Hola amigos, mi nombre es Nicol Julio Terotiana. Mi escuela se llama Normal Superior Corocora. Hoy vengo a mostrarle un nuevo video para nuestro canal. El nombre del autor de la obra es Mauricio Paredes. La obra se llama Ay cuánto me quiero. De lo que trata la obra es de un niño que solo pensaba que él podía hacer las cosas bien, que todo el tiempo se quería al mismo, jamás estaba bien con los demás. Un día encontró una amiguita que le dijo que también existían amigos y ella tenía un amigo imaginario. Y él quiso tener un amigo imaginario también y se lo inventó mucho. Pero después entendió que no hay que tener amigos imaginarios, que no solo él mismo lo puede hacer, sino que él también puede tener amigos. Que no solo uno es el mismo, también puede tener amigos sin importar qué es lo que pase. La enseñanza de la obra es que uno no solo debe pensar en él mismo, sino también debe pensar en las otras personas. Le recomiendo la obra a todos los niños del mundo de un año a nueve años. Chao, nos vemos en el próximo canal. No olvides suscribirte y tocar la campanita.